Hola, hoy en pocas palabras tenemos con nosotros al profesor Carlos Medina Gallego, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Derechos, de Ciencias Políticas y Sociales de la sede de Bogotá. Cuéntenos, profesor Medina, ¿por fin llegó la paz al país? Creo que estamos en un camino en el cual se va construyendo lentamente la paz, no sin pocos problemas y tensiones, pero creo que eso se corresponde con la dinámica de la magnitud que tiene esa empresa. ¿Usted a qué atribuye que en 200 años de vida republicana hemos estado sufriendo permanentemente de conflictos internos? Creo que hay una muy marcada tendencia desde los orígenes de la república a resolver los problemas y hacer los ajustes estructurales a través de la violencia y eso resulta profundamente dañino para la sociedad colombiana. ¿Su escritor favorito? Mi escritor favorito es Mario Benetti, yo creo. ¿Por qué? Porque es un poeta y es un narrador que estaba muy pecado, muy pegado de la época en que yo estaba estudiando y que me hizo un acompañamiento emocional muy importante en ese periodo. ¿Algo que no tolere de una persona? La mentira y la incapacidad. ¿Algo que admira usted de un amigo? La lealtad, es el principio fundamental del ejercicio de la libertad. ¿Algo que admire en la cultura del colombiano? Creo que su persistencia para sortear todas las dificultades y salir adelante en medio de la mayor adversidad. ¿Descríbame el país de sus sueños? Sueño con un país sembrado de amapolas y de flores, de cantos y de niños alegres que estén permanentemente llegando a frutas frescas y soñando paraísos cada vez mejores. ¿Qué le puede decir a aquellas personas que se oponen al proceso de paz? Creo que debían leer con más cuidado la situación del país y ver más de cerca las oportunidades que ofrece una paz completa y verdadera. ¿Cree usted que a corto plazo en Colombia podemos tener un presidente de un partido de izquierda? Yo pienso que se requiere de que la izquierda se piense en un ámbito de una democracia mucho más amplia y más profunda y mucho más incluyente. Pienso que en nuestras condiciones puede haber un presidente de izquierda, pero se necesita todavía mucho que madure la sociedad en su conjunto. El profesor Carlos Medina Gallego estuvo con nosotros en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.